Mis compañeros decían que la anestesia era el arte de los dioses, ¿no? Entonces me llamó la atención mucho que decían tanto el arte de los dioses, el arte de los dioses. Claro, yo no lo conocía la palabra como la conozco yo ahora. Y a veces uno se queda pensando, pero uno, en eso es lo que decían mis compañeros. Entonces, yo me pregunté a mí misma, a mí, ¿quién fue realmente quien hizo la primera anestesia en el mundo? Y este versículo da la respuesta, ¿no? Fue Jehová, fue Dios, que hizo caer en un sueño profundo a Adán, lo durmió, le hizo también una cirugía, sacó una costilla y formó a la mujer. Entonces, eso que decían mis compañeros, el arte de los dioses, eso no es verdad. Eso es algo que algunos médicos inventan o dicen para tener como que la autoridad en cuanto a la anestesia, ¿no? Entonces, el primer anestesiólogo y cirujano fue definitivamente fue Dios, porque le dio anestesia a Adán, lo durmió profundamente y le sacó una costilla. Él no sintió dolor porque estaba anestesiado, estaba dormido. Entonces, ¿qué es realmente la anestesia, no? Les traje algo, esto dura más o menos como 20 minutos, es algo muy cortico porque ya es tarde y mañana hay que trabajar en el colegio. Pero es para que dar a conocer y reiterar que Dios es el dueño de todo, es el creador, el nadie inventó nada. Él da conocimiento a los seres humanos para perfeccionar algunas cosas y para hacer algunos descubrimientos. Pero al final debemos darle la honra y la gloria a Él porque Él es el creador del hombre, de las personas, ¿verdad? Y en cuanto que Adán cayó en un profundo sueño, eso es la anestesia, es un profundo sueño que la persona duerme, la persona no siente nada cuando la operan, le sacan la vesícula, le sacan el apéndice o las amigdas, la corrigen una hernia. Es la ausencia de sensación, es la ausencia de dolor. Entonces, es para recordar que no es el arte de los dioses, que Dios es el creador, Él es el dueño de todo y Él es el gran artista, como dice, una muy linda alabanza, ¿verdad? El gran artista. Entonces, la siguiente, hermano, por favor. Son cuatro nada más, cuatro diapositivas. Podemos ver allí que la persona cuando duerme toda, ¿verdad? Se le coloca una máscara con gases anestésicos para que la persona se duerma, ¿verdad? Más otros medicamentos intravenosos que ayudan a que la persona caiga en un profundo sueño. Y los cirujanos, los que van a operar o hacer un procedimiento endoscópico, cualquier tipo de procedimiento que produzca dolor. Entonces, el anestesiólogo, ¿verdad? Da medicamentos para que este caiga en sueño y no sienta nada de dolor. O también una sedación también para hacer procedimientos de duodenoscópico, colonoscópico. Entonces, también usamos la anestesia. Y estas fotos las escogí porque el último que ven los pacientes es la cara, es la máscara esa que ven allí con la cara del anestesiólogo y los asistentes que están alrededor de él. Es como que su última imagen antes de dormirse, ¿no? Y también al despertar también. La siguiente, hermano Steven, por favor. Y como les decía al principio, Dios es el creador, es nuestro creador. Por el poder de su palabra, el universo fue creado. Él solamente dijo y así se hizo. Entonces, no olvidar eso de que todo lo que podamos conseguir como humanamente hablando, es gracias a que nos da los dones, las facultades, los talentos. Y si lo ponemos a servicio de Dios, las cosas salen mucho mejor, ¿no? En lo particular, cuando un paciente va a dormir todo, yo le digo en voz alta, va a dormir en nombre de Dios, vamos a comenzar. Lo digo en voz alta, independientemente de que haya gente que crea o no crea en Dios. Y entonces el paciente siempre dice amén, ¿no? Siempre el paciente tiene la, como que la, se aferra en ese momento más a Dios. Los creyentes y no creyentes tienen miedo de no despertar más. Ellos dicen, bueno, contáqueme otra vez, usted me va a mandar lejos, pero yo quiero volver, ¿no? Dicen los pacientes. Entonces, bueno, digo, en nombre de Dios va a ser así porque no sabemos qué puede suceder, ¿no? Dios está al control de todo y si lo ponemos en sus manos, Él va a dirigir todo a su voluntad y a su manera. La siguiente y la última. Y los que han ido, a los que se han operado algunas veces, la máquina anestésica la pueden ver allí en la pantalla. Es una máquina con muchos monitores, unos circuitos anestésicos con muchas pantallas. Y los diferentes gases anestésicos para dormir al paciente, para monitorizar la presión arterial, el oxígeno, también el corazón. Y con la ayuda de Dios podemos hacer procedimientos, despertar pacientes, dormir pacientes, despertarlos. Cuando está dormido el paciente, él está dormido, él depende de la máquina anestésica para que respire por él y del monitor. Prácticamente es dejarlo sin respiración y sin nada y depende de la máquina anestésica para que respire por él. Entonces, es una especialidad con mucho riesgo, con muy estresante, mucha responsabilidad. Pero si lo ponemos todo en manos de Dios, todo sale bien. Así ha sido hasta hoy, gracias a Dios, porque Él tiene el control de todo. Les traje brevemente este tema en vista de la hora y de todo. Que estamos todos cansados, porque hemos trabajado todos estos días muy duro. Para que más o menos conozcan y tengamos, no olvidemos que en Génesis 2, 21, Jehová, Dios, fue el primer anestesiólogo, el primer cirujano. Y no olvidar que Él es el Creador de todo. Vamos a orar y si tienen preguntas, pueden preguntar. Amado Padre Celestial, aquí gracias a ti que pusiste estas ideas en mi cabeza para poder compartir un poco de lo que yo hago todos los días, Señor, como instrumento tuyo que soy, Señor, porque reconocemos que tú eres el único médico perfecto, el que todo lo puede, el que hace todo conforme a tu voluntad, Señor. Danos sabiduría a todos los que estamos aquí, discernimiento para poder hacer nuestro trabajo como tú quieres que lo hagamos, Señor, poniendo el corazón para que todo salga bien. Oramos por esta noche agradecido en el nombre de tuyo, amado Cristo Jesús. Amén, Señor. Si hay alguna pregunta, alguna experiencia o algo, podemos compartirla. Sí, hermana Ruth. Sí, cuando es anestesia general, por ejemplo, en caso de sedaciones para endodonoscopias diferentes, no son sedaciones. Usamos drogas, medicamentos para que el paciente deje de respirar y caiga en sueño. Y tenemos que colocarle tubos en la boca para poderlo ventilar con una máquina, con oxígeno. Porque él deja de respirar. Usamos medicamentos para eso. Si no, no quería decirlo, pero es así. La gente dice así, no, bueno, yo me morí y volví, ¿no? Pero no es una muerte, lo único que es que la paciente de respirar no deja de respirar nada más. Hay lácteos cardíacos, pero deja de respirar, sí. Tenemos uno que ventilarlo para que no... Yo recuerdo cuando nos ayudamos a ver a los padres que me hacen estos años. Los padres que son amantes, no tienen que contar. Y yo no tenía que decir, bueno, todo va a salir en donde la gente se les hizo. Y yo le dije, no, yo 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 no. Después, cuando me despertaron, solamente me preguntaron, ¿cómo se yo me quedé? Y yo le dije, no, yo le dije, no, yo no, yo no, yo no, yo no, yo no. Pero hay personas que sueñan, sí, se levantan y dicen el sueño, se levantan riendo, llorando. Hay algunos que se sueñan, otros que no se acuerdan de lo que soñaron. Es como un sueño inducido. Depende de la persona de su parte emocional, de sus vivencias diarias, ¿no? Sí, eso es muy personal, muy individual. Bueno, si, hermana Bel, que, hermana Hilaria. Puede haber muchas complicaciones, hermana Bel, que es, ahí puede haber muchas complicaciones. Si es una enfermedad de emergencia, por ejemplo, con un sangrado profuso, se chocan, hacen parada cardíaca, porque baja mucho la presión, por perdida de sangre. Y a veces uno no tiene, o sea, uno hace lo posible, lo humanamente posible, y a veces que no resulta y el paciente fallece. ¿Sí? María Hilaria. Sí. Amén. También a veces también hacemos así que el cirujano ve al paciente, que esté al lado de él y que se duerma viendo al cirujano también. A veces algunos cirujanos se ponen al lado del paciente mientras se duermen, algunos. Otros, hacemos las preguntas y nos va. Pasa rápido, pero a veces pueden ser cinco o seis horas, pero para el paciente no la siente porque está dormido, no se da cuenta de nada. Bueno, hermanos, si no hay más preguntas, podemos cantar un himno y no sé. Gracias. 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 Gracias.